¡Qué chévere, qué chévere es saber! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere es saber! No, me falta mucho. Pero, primer domingo que estoy desubicado de quién viene hoy. Hasta yo. Yo sé que no rompa la cadena, pero no sé quién. A mí me dijeron quién viene, pero eso me olvidó. De lo mismo, gracias por ti. Y si no tienen una sorpresita para que hagan un karaoke. ¡Ay sí! ¡Por favor, por favor! No se ha hecho por ustedes, por ti, por el señor Enrique, que son las personas más estables, sobrias. Aguanta, aguanta, aguanta por mí. ¿Esa es la lista? ¿Esa es la lista? No, no sé, no sé, déjame ver. Digo, dice participante número uno. Dice aquí, a veces toco tu suerte, pero generalmente, soy muy divertido. Sí. Toma. D OMARRA El participante número dos. ¿Qué haces allí? Divertido es mi nuevo proyecto Donde descubro gente que ríe Reír, eso es lo mío Y contar chistes me dio a conocer internacionalmente Me está sonando como alguien Yo tengo dos que creo que sé quiénes son O sea que por lo menos vamos a reír hoy Internacionalmente conocida nos llenó de orgullo Y fue la favorita de muchos Dice una hembra De muchos, dice muchos Muchos votan con sus papás Ocurrencias Y en esto es todo un profesional Ocurrencias Profesional ¿Por último? Y después son Profesión Artista Trabajo bastante porque me gusta lo bueno ¿Creen que eso me hace Materialismo? Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Hola, hola, hola Señores, esta noche No podemos romper la cadena Preparse, cultura general Pero nos vamos en cadena Así que a llamar a toda su familia Como familia somos nosotros Que le llevamos domingo tras domingo Esta entretención, por supuesto Con mucha cultura para todos ustedes Otro que es chévere ¡Esa vez! 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 Con la rompa, rompa Con la rompa, la cadena Con la rompa, con la rompa Con la rompa, con la rompa Con la rompa, la cadena Con la rompa, la rompa ¡Ay, señores! ¡Arrancamos! Presten atención Nos vamos con este programa especial No rompan la cadena Vamos a ver los nombres de los equipos Adelante René Buenísima Estoy de acuerdo, muy bien Totalmente de acuerdo con este nombre Así mismo es Señor Raelo Aquí nos llamamos No tan de enagua No tan de enagua ¿Qué pasa? Siento un poco de bullying No tan de enagua Así es que se identifica El nombre libre Se escribe como te declare Presten atención chicos Este todos a la vez Es diferente Este todos a la vez Es especial Pero sobre todo Antes de empezar Quiero darle la bienvenida formal Gracias A nuestro querido Jochi Jochi Y a nuestra querida Colombia Alcántara Que es primera vez Que están aquí Primerito Así que muchísimas gracias chicos Para nosotros es un privilegio Contar con ustedes De verdad que sí O sea Y ustedes que ya habían estado aquí Por supuesto De hecho te iba a preguntar ¿No va a parecer un cura por ahí? ¿Un cura? ¿Un cura? ¿Para qué? Para que me case con cualquiera Nos llamamos no tan de enagua Dale honor al grupo Yo soy desafinado Presten atención Empezamos con este No rompas la cadena Haciendo una prueba por equipo Bien Bien O sea que pueden soltar esa pizarra Nos vamos por equipo Nos fuimos Empezaremos con un equipo Que les iremos al azar Que es bueno que ustedes sepan Que a pesar de que en este programa Hay muchos recursos No hay cosa que dé más brega Que encontrar una moneda Todos los domingos Señores Una peseta Señores no puede ser De 25 o de 10 Cada vez que hay que buscar una peseta No, no, no me tira Lo que solo el peaje Invitirá un peso Domingo tras domingo Enrique Ahí llegó Si saca un peso Eso bolsillo No la cojas Ok Vamos a ver con cual De los dos equipos Arrancamos Bien ¿Qué quieren? ¡Cuidado! ¿Cara o escudo? Escudo Escudo Pero como dice un término Las damas Primero vamos a arrancar Con las chicas Usamos la moneda Más adelante Arranquemos con las damas Dice así Este equipo Le vamos a hacer preguntas Durante un minuto Treinta segundos Y pueden responder En equipo Bien Si en una pregunta Dan una respuesta incorrecta No podemos pasar A la próxima pregunta Hasta no tener Esa respuesta correcta Vamos a durar tres días Mientras tanto El tiempo sigue corriendo No Es solo un minuto Treinta segundos Al finalizar Contaremos la cantidad De respuestas correctas De cada equipo Y retaremos Al otro equipo Para que en el mismo tiempo De un minuto Treinta segundos Logre superar Al equipo anterior La puntuación va De la siguiente manera Cada respuesta correcta Tiene un valor De trescientos puntos Pero para el equipo Ganador De este primer reto Se le darán Tres mil puntos Adicionales Al total De esa cantidad Arrancamos Nos vamos con las damas Adelante Tiempo Ahí está Dice ¿Qué país ganó El clásico mundial De béisbol 2017? Estados Unidos Adelante Díganlo Díganlo Adelante Estados Unidos Correcto ¿Qué monumento Le regaló Francia A Estados Unidos? Le sacaba la libertad ¿Cuántos años pasaron Para la apuesta En libertad De Nelson Mandela? Treinta Treinta años ¿Cuántos años pasaron Para la apuesta En libertad De Nelson Mandela? Es un poquito menos Es un poquito menos Veinte ¿Cuántos años pasaron Para la apuesta En libertad De Nelson Mandela? Treinta Un poquito más Un poquito más Veinticinco ¿Cuántos años pasaron Para la apuesta Veintisiete Veintisiete 27 años 27 de febrero celebramos nuestra independencia ¿De quién nos independizamos? De Haití ¿Cuál es la capital de Haití? Puerto Príncipe ¿Cuánto tiempo durmió la bella durmiente hasta que fue despertada por su príncipe? ¡Wow! Van bien, ¿eh? Fue una paobita eso ¿En serio se pregunta? ¿7 años? ¡No! ¿24 horas? ¡No! ¿12 horas? ¡No! ¿10 días? ¿4 años? ¿4 de 7? ¿Cuánto tiempo durmió la bella durmiente? ¡15 años! ¡No! ¡30 años! ¡No! ¡10 años! ¡10 años! ¡10 años! ¡5 años! ¡4 años! ¡100 años! ¡100 años! ¡100 años! ¡Y se arrepentó el tabaco que fue! ¡Se arrepentó el tabaco que fue! ¡Ay, pero bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oye, 600! ¡Acertaron! ¡Y se arrepentó el tabaco que después que durmió 100 años! ¡Cuando el príncipe le besó que se despertó le dijo! ¡Láfes 5 minutos! ¡Concédeme 5 minutos! ¡Las buenísimas aceptaron 6! ¡6! ¡Respuesta correcta! ¡Vamos a ver! ¡Los notan del agua! ¡Continuamos ahí mismo! ¡Continuamos ahí mismo! ¡Nos quedamos en 100 años de soledad! ¡Arrancamos! ¡Tiempo! ¡Dice así 100 años de soledad fue escrita por García Márquez quien nació en... ¡Colombia! ¡Según el cantante de Colombia! ¡De qué color era la camisa! ¡Mira! ¡Además de negras! ¡De qué otro color podemos encontrar las aceitunas! ¡Verdes! ¡Verde es la salsa llamada wasabi que suele acompañar qué plato! ¡Sushi! ¡Qué alimento es la base en la preparación del sushi! ¡Arroz! ¡Qué país es el principal productor de arroz del mundo! ¡India! ¡China! 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 ¡Muy bien! ¿En qué distrito de Nueva York se encuentra Chinatown? ¿En qué lugar? ¿En qué distrito de Nueva York se encuentra Chinatown? ¡En Manhattan! ¡El Bronx! En el Bajo Manhattan encontramos la calle que es el centro financiero de la ciudad y se llama... ¡Wall Street! ¿Quién fue en el cine el lobo de Wall Street? ¡Dicaprio! ¡Leonardo! Leonardo, Michelangelo, Rafael y Donatello eran los nombres ficticios de cuatro hermanos llamados... ¡Las Tortugas Ninja! ¿Y cuál era el alimento preferido de las Tortugas Ninja? ¡Mizza! ¿Con qué país relacionas la pizza? ¡Italia! ¿Cómo se llama la cantante de Italia de apellido Pausini? ¡Laura! Laura Esquivel es una escritora mexicana y uno de sus libros que fue llevado al cine se titula... ¡Uno va para chocolate! ¡De chocolate es un bizcocho llamado brownies! El cual se le pone por encima un fruto seco triturado llamado... ¡Nueces! ¡Nueces! ¡El cascanueces! ¡Un cuento adaptado a ballet por Handel o Tchaikovsky! ¡Tchaikovsky! ¡Tchaikovsky fue un compositor! ¡Tiempo! 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 ¡Guau! 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 recuerden que esto es al azar ahora vamos a empezar mujeres primero y no te llevaste de nuestra moneda ni siquiera la vi la moneda mi amor porque no empiezan con nosotros porque la vaina pelear ahora mira qué buena está mejor que esta regla para que usted no se me sienta mal mi amor según esta regla dice así ahora arrancamos con el equipo ganador míralo aquí empezamos por el equipo perdedor en esta segunda y empezaríamos con ustedes pero si usted me dice que no para que usted vea que esto es al azar podemos arrancar con ellos con ustedes para arriba primero el equipo de los no están en agua acumularon 16 preguntas y aparte de eso de acumular 16 preguntas respuestas acumulado en 3.000 puntos y ahora son es un minuto ahora es un minuto también 300 puntos por cada respuesta correcta lo único que ahora es un solo minuto nos quedamos en tchaikovsky sí o no mi amigo arrancamos tiempo tchaikovsky fue un compositor ruso creador del ballet llamado el lago de los cisnes nathalie borman ganó un oscar por interpretar a un cisne de qué color son aves no voladoras de colores blancos y negros que viven en climas muy fríos nos referimos a pingüinos en qué película de superhéroes hay un pingüino en batman que animal se ve representado en el símbolo de batman el murciélago murciélago no es la única palabra que tiene las cinco vocales también tiene cinco vocales vestuario o coreografía vestuario su llamativo vestuario sus pelucas su voz y su alegría contagiosa fueron el sello de una cantante cubana de nombre celia cruz y según la canción de celia cruz la vida es un carnaval y el carnaval más famoso de nuestro país es el de la vega es conocida como la ciudad culta y los últimos juegos olímpicos se celebraron en qué país en brasil en brasil en brasil cuando dices obligado esto significa no 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 Fue asesinado en Dallas Un presidente de Estados Unidos Su apellido era Kennedy Y su nombre John Igual que John Travolta Quien sufrió en los años 70 La fiebre de que día Sábado por la noche Sábado es el día que se transmite el nuevo programa Gente que ríe Conducido por Colombia Alcántara De Colombia son Carlos Vives y Shakira Que lanzaron recientemente un exitoso tema Llamado La bicicleta Precisamente en bicicleta se celebra una famosa Competición todos los años Llamado el Tour de Francia Hablando de Francia Que fue lo que dijimos al principio Que le regaló que a Estados Unidos Si son observadores Podrían decirnos en que mano Tiene la antorcha Tiempo 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 Oye El jurado Por eso le da más tiempo Por eso le da más tiempo Responder La mano derecha Tienen que esperar Que ustedes son Más Más rápido a ella Más lento Tal y como tú lo dijiste O sea que un minuto Tú le hiciste 50 preguntas Es un careo Es un careo Recuerde que la primera pregunta Ustedes mancaron muchísimo ahí Mi amor Pero un segundo Dijeron el año entero Menos noviembre Es que tú nunca vas a dejar La palabra de la mujer Jamás Y Es verdad ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Septiembre? ¿Octubre? ¿Octubre? ¿Septiembre? Dijeron Junio Julio Agosto Centubre ¿Septiembre? 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 El último Dejaron ¿Septiembre? en este domingo tan especial para todos en sus casas estén pendientes con las buenísimas tienen hasta ahora ocho mil cuatrocientos puntos de buenísima y los no tanto en agua hasta la hora diez mil doscientos puntos pero es que la bebida me pone por la mente y tú me miras con carita de inocente pero no te imaginas lo que piensa mi mente olvida la ley noventa y dos cero uno y hecha para acá que nos vamos a dar un rumbo preparación de para el desayuno dj plex instalaciones y alquileres de luces led móviles techos estructuras en troz confetis audiovisuales pantallas tarimas pistas de baile sonido convencional y line array todos los personajes para ahora loca ofrecemos paquetes exclusivos o personalizados para todo tipo de eventos bodas cumpleaños corporativos ruedas de prensa talent shows graduaciones conciertos y actividades en general consulte nuestros servicios y paquetes en dj plex punto net o llamándonos al ocho cero nueve cinco dieciocho cero siete noventa y siete y ocho cero nueve dos dos cuatro treinta y cuatro 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 dj plex soluciones y montajes de buen gusto ah señores nos vamos con este segundo segmento es el intruso pero en esta ocasión viene diferente sólo tienen que dar las respuestas correctas vamos a hacer ocho preguntas de manera individual 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 así mismo es así con chico chino representó no 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 es individual solo y no no se pueden ayudar las respuestas serán uno de los números del cuadro que van a ver en nuestra super pantalla si dice una respuesta incorrecta le queda una oportunidad a su contrario si no la responde correctamente me voy a otra pregunta y así cada respuesta correcta tiene mil puntos y al final doy las respuestas en que se equivocaron tenemos que tocar aquí adelante laura ahí están ahí tienen su pantalla con diez números evidentemente arrancamos esto es individual cada respuesta es uno de esos números mil puntos cada respuesta correcta y eso duro el número a nivel individual nos vamos perdón con qué lado empezamos yo hago lo que tú me digas tú lo sabes yo hago lo que tú me digas tú lo sabes por eso que te pasa la cosa que tú hace lo que yo quiera hay menos regalarte punto porque me cancela y tú no vas a querer hombre cancelado en tu vida no me importa si tengo los puntos acuérdate el hombre hablando de punto un saludo a este muchacho yo tuviera unos chelitos en el banco creo que me cancelen y le digo que lo que quiere ganar tú quieres arranca aquí me voy contigo colombia arrancamos recuerden de manera individual es el nombre de un juego de mesa que incluye cartas especiales colombia solamente es individual individual que incluye cartas especiales un juego de mesa no carlitos individual es el nombre de un juego de mesa que incluye carta 1 1 muy bien carlito se llevan los primeros mil puntos voy contigo a la y me dice así fue la cantidad de nacionalidades que tuvo albert einstein 2 y 8 fue la cantidad de nacionalidades que tuvo albert einstein estadounidense 3 correcto y tercera pregunta por mil puntos es el total de planetas que tiene el sistema solar aquí están por mil puntos cada respuesta es basada en los números te damos el tiempo para que tú hagas 9 señor carrasquillo es el total de planetas que tiene el sistema solar 10 no le doy la respuesta al final voy contigo colombia con otra pregunta cuarta pregunta es la cantidad de meses del año que tienen 31 días en serio dios no son muchos 5 señor carlitos la cantidad de meses del año que tienen 31 días carlitos 7 muy bien carlitos enero febrero marzo abril mayo lo que está en el nudillo tienen 31 días enero febrero marzo abril julio en octubre me dice es la cantidad de oscar que ha ganado en su vida la actriz nicole kitman 10 4 materialista voy contigo el total de países que hacen fronteras con alemania 2 como te ha mirado carrasquillo su cara me dio la respuesta de una vez 5 seguridad los profesores 5 hoy contigo colombia es la cantidad de títulos de mis universo que tiene venezuela ¿por qué no me toca esa pregunta a mí? no pues ya fue mis también con lo que me fue mis? habla así voy a decir un número porque sé que son muchas 7 ay la pegó la pegó la pegó la pegó en serio no colombia en serio pero a la clara pues correcto correcto es correcto seguimos carrasquillo voy contigo es la categoría más destructiva de un huracán categoría 5 5 correcto muy bien muy bien muy bien me voy con la respuesta que no dijeron correctamente dice así vamos a ver es el total de planetas que tiene el sistema solar 8 la cantidad de oscar que ha ganado en su vida la actriz nicole kidman uno solo el total de países que hacen fronteras con alemania 9 wow ahí vamos a ver nos mataron 4 viejos entonces estamos peleando y las otras correctas muy bien ahora que vengan los guardianes con el empuje ahí vienen los guardianes ahí está no vino para ahí Tomice vamos a ver equipos presten mucha atención presten mucha atención equipo en este momento este es el momento lo que pasa es que no le explique al compadre puedo herirlo yo lo estaba esperando porque ese señor es muy grande o sea no es como Javi no es ese señor es muy grande que es lo que pasa con Javi ellos dan unos brincos ahí entonces yo sentí que él no se atrevió a hacerlo contigo para que tú como que no le caiga en un pie o algo así pero intento 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 vamos a usted pues esperate 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 y ahora vienen los guardianes no no es así es así mira no no 2.16 René Se esta ficheando René Se esta ficheando René respira Muchachos paso a explicarles Ahora toca el turno del empuje Aquí nosotros les vamos a mostrar ¿Quién quiere que lo empujemos? Pues hay una pregunta Tu me dijiste que El me dijo que será la dinámica ¿Quién es el fracaso tan grande? 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 Cuando yo diga eso, tu vas a decir eso Yo te remuyo por todo lo que dice yo ¿Qué pasó como a mí? Uno de los fracasos más grandes fue En un show de los temores En Bellas Arts Y arranqué a cantar cuando te ves eso Y el día anterior El público había cantado conmigo Solo, sin yo decir nada Y ese día yo dije Ah pues yo voy a cantar hoy también Cuando te beso Todo el mundo mirándote Y yo volvía Todo un océano me corre No había océano, nada corría 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 No había océano, no había océano El hombre que ni tiraba el seco No había océano Vamos a dejar el puj Esto es algo cero Me van a dejar explicar esto Adelante Bueno, le vamos a presentar cuatro imágenes Acá en la pantalla Y ustedes por un minuto Tienen que adivinar De qué se trata la imagen Una palabra asociada a esas imágenes Pueden decir todas las palabras que quieran Durante un minuto Hasta que den con la palabra Cuando den con la palabra Perfecto Bien, vámonos con la imagen Número uno para este equipo Individuado en conjunto Bien, conjunto Adelante Laura Mickey Mouse ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es mi amigo Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Muy bien! ¡Corre! Correcto ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante René! Y miren aquí chicas Rodiente para la próxima imagen adelante y contando otra laura ahí está la segunda imagen ahí está la cenicienta como la cenicienta segura cenicienta la segura y se sienta y se sienta y se sienta porque se sienta la cenicienta la cenicienta la cenicienta correcto muy bien muy bien la cenicienta vamos a ver adelante el señor enrique vamos con la puntuación en estos momentos no tanto en agua tienen 17.200 puntos y las buenísimas 12.400 no importa no ha pasado nada falta todavía falta todavía no hagan bullying a las chicas por favor falta el último segmento que tiene más puntuación donde esto puede cambiar así que no se preocupen porque todavía pueden ganar las buenísimas no se mueva que continúa que es chévere es saber claro presenta no se desesperó ronio hay señores presten atención como no nos vamos con el se vale todo vamos a escuchar a nuestro locutor estrella vip premium el más destacado el más destacado el más premiado pero es bueno hace tiempo que no hacemos el adelante de enis y el meritorio y viendo que hoy nuestros participantes son fuertes debemos hacer un adelante de arriba por favor lo vamos a hacer sencillo también quiere bastante fuerte lo vamos a hacer sencillo usted va a estar ahí vamos a hacer un adelante vamos a tirar a uno de nuestros compañeros calito bay y ustedes como son tan fuerte no lo pueden dejar caer tienen que aparar pero cuál es tu malicia porque cuando ellos vinieron a ver si ya tú me llevaba un lado tú no puedes esperar ok irvin yo me tiro pero por cuál es tu mal que tú tienes contra mí por favor aparte El ven, el ven, el ven, el ven Espérase, espérase Son ellos dos Vamos a decir, vamos a decir Aquí abajo, aquí abajo Adelante, y cuando lo tiremos y él caiga Ven, no, cuando caiga, no, mi amor Uno, dos, adelante Todos sabemos que el punto más alto de la tierra Es el Monte Everest Pero ahora, hablaremos del punto más bajo de la tierra Las Fosas de las Marianas Se encuentran en el Océano Pacífico, cerca de Japón Y tiene una profundidad de casi 11.000 metros Este es uno de los lugares más desconocidos del mundo Donde existe una abismante oscuridad Y una presión que es mil veces mayor que la de la tierra Haciendo muy difícil las expediciones submarinas en este lugar Pueden buscar en sus iPads, llamar por teléfono, buscar en sus celulares Les explico algo antes de hacer la pregunta Cuando tengan la respuesta correcta, presionan el botón naranja El primer equipo que presione, ese tiene su oportunidad Si responde incorrectamente, le toca al otro equipo Bien Si intentan responder antes de que yo termine la pregunta Es válido, pero corren el riesgo de que respondan algo que no era lo que yo iba a preguntar Pero si es eso, es válido En caso de que respondan antes de que terminen ¿Correcto? Ok ¿Estamos claros? ¡Arrancamos! Dice así Por 3.000 puntos ¿Qué prestigioso director de cine Se convirtió en la primera y única persona en el mundo en descender en solitario hasta el fondo de las fosas? ¿Qué tenemos? Oye oye aquí mi hermanito Somos de Romina y no tenemos miedo Adelante James Cameron James Cameron ¡Correcto! Muy bien ¡Correcto! ¡Correcto! Ponte aquí ¡Correcto! ¡Correcto! Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Somos de Romina y no tenemos miedo Somos de Romina y no tenemos miedo Somos de Romina ¡Ven ladrón! ¡Ven que tu quieres ver eso! ¡Ven! Y Usain 2 nos gana a nosotros Dice así Presten atención Vamos a escuchar de nuevo A nuestro locutor estrella Vamos a tirar carraquillo No, no, no No, no tiren a nadie ya Que me iban a matar No tiren a nadie Ya ustedes no saben relajar Adelante James Cameron es un director que ama las profundidades Ya que muchos años antes Ya había tenido una experiencia similar Descender al lugar del naufragio del Titanic Algo que hizo en más de 10 ocasiones No hace falta decir que es un director ambicioso Y que cuando se propone algo Lo hace a lo grande Aquí vamos, y acción ¡Solvete! ¡Puede en la caja! Titanic tardó años en producirse Y 27 semanas en rodarse Un presupuesto de millones de dólares que recuperó con creces Han pasado casi 20 años desde que se estrenó Y todavía sigue estando presente en la memoria del público Yo todavía creo que ellos cabían los dos en la balsita Yo todavía creo que ellos cabían los dos en la balsita Él se hundió Él se hundió porque el que hizo ¡Wow! ¡Guayó! ¡Para igual yo! ¡Para igual yo! A los dos meses del estreno alguien se encontró con la viejita y le dijo ¡Mezquina! Primera pregunta de este Adelante Dennis Por 4.000 puntos ¡Wow! Dice así Dice así Ahí están las buenísimas ¡Adelante! El propio director Por 4.000 puntos ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien alineíta ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Un aplauso de respeto! ¡Bien! ¡Correcto! ¡Correcto! En Colombia a la vez dos preguntas tenían las mismas respuestas ni de la primera ni de la segunda temporada de las dos preguntas que se vale todo tenía la misma todo el tiempo tu sabía eso totalmente no y de chicas y mis cálculos matemáticos no me fallan creo que si ustedes responden esta que vale 5.000 puntos que damos empate vamos a ver qué pasa todo el equipo de consultoría del programa dice hasta ahora las buenísimas tienen dice 16.400 puntos también y los notan del agua 20.200 puntos y estaba de 5.000 le pasa si hay que sume yo no dije si le pasa así 21.400 vamos a ver hochi hochi tú no tienes que tomar agua toma vino tomar café hochi 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 te están llamando del telemundo última pregunta por 5.000 puntos dice así recuerden que si presionan el botón tienen que responder automáticamente no pueden presionar para seguir buscando eso es lo primero si intentan responder a mitad de mi pregunta corren el riesgo de que esa no sea la pregunta que iba a hacer y tercero los primeros que presionan el botón son los que tienen la oportunidad de ganarse estos 5.000 puntos que se convierten en dinero en efectivo y wonder para el equipo ganador y cuarto los últimos serán los primeros pero no rompió la cadena no rompió la cadena muy bien si gracias esta película uy acabamos de mencionar logró 11 premios oscars incluyendo mejor película cuando james cameron recogió el premio como mejor película después de una larga lista de agradecimientos le hizo una petición al público presente sabrían decirnos que le pidió tiempo vamos a ver uf 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 vamos a ver ahí está vamos a ver quién gana los no tan de enagua o las buenísimas ahí están por 5.000 por 5.000 ahí está las buenísimas los no tan de enagua las buenísimas los no tan de enagua las buenísimas los no tan de enagua ahí están en el perlantillana en el perlantillana caco a caco las buenísimas los no tan de enagua están doblando por la curvita de Paraguay siguen las buenísimas ahí están doblando ahí las buenísimas les quedan 200 metros a la carrera las buenísimas los no tan de enagua ahí están corriendo están llegando caco a caco caco a caco ambos caballos ambos caballos están llegando no se sabe quién va a ganar que carrera más intensa señores se está acabando el tiempo se está acabando el tiempo las buenísimas los no tan de enagua caco a caco 7 6 5 4 3 2 2 1 tiempo 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 uh too late que pena que ambos equipos se quedaron en silencio y para no romper la cadena esto fue lo que pidió James Cameron un minuto de silencio por los fallecidos en el Titanic join me please in a few seconds of silence for Titanic thank you very much that's about as much as I'm sure Gilcates can stand así que lo siento 300 400 jajaja 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 para no llegar últimos cinco mil puntos se quedaron aquí en el equipo de ninguno de los dos señor enrique por favor cómo terminó la situación final de esta noche buchanísimas 16 mil 400 puntos 20.200 puntos Venga para acá chicas, vengan para acá como quieran, gracias por venir, gracias por venir. Echen para acá de todos modos chicas, vengan para acá, muchísimas gracias por participar en este programa especial de No rompa en la cadena, gracias materialista mi amor, muchísimas gracias, a Daimee gracias, gracias Colombia, felicidades por tu gente que ríe, gracias Carraquillo, muchísimas gracias Carlitos Baez, gracias a Ochihochi y por supuesto mi querido René Castillo y gracias a ustedes por romper nunca esa tradición de seguirnos domingo tras domingo en su que chévere. ¡Esa vez! El cielo se acabe, el party no se apague, estamos en fiesta y el cuerpo ya lo sabe, que no me hable, no hay problema, estamos en calle, nos fuimos en una... ¡Correcto! 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 Mariel State Claro, presentó